El Partido Socialista de LENA publica esta mañana en Facebook, a 5 de septiembre de 2015 presentan la siguiente moción. Moción socialista. Plan de acogida Ayuntamiento de LENA a refugiados. Que el Consejo de LENA abra sus puertas, y sea municipio de acogida y ayuda humanitaria a refugiados. Ese es el propósito. No podemos permanecer impasibles ante la tragedia humanitaria, que están sufriendo millones de personas a las puertas de nuestras casas, dispuestas a arriesgar su vida, para escapar de la guerra, y griega, en demasiadas ocasiones a perderla, y apelamos a ese sentimiento de solidaridad, que tantas veces hemos demostrado en LENA. Estamos ante un drama internacional, que requiere respuestas concretas, con recursos concretos, y a todos los niveles. No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas, que viven estos refugiados. Entendemos, que son necesarias medidas a todos los niveles, locales, autonómicas, nacionales, europeas e internacionales, medias a corto, medio, y largo plazo, planes, y perspectivas nuevas, para un problema, que se ha manifestado como nunca lo había hecho. Y que en LENA aún está viva en la memoria la solidaridad, que otros mostraron, con quienes también tuvieron, que huir de España, por motivos de la guerra, y posterior persecución, que vivió nuestro país. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de LENA ha presentado, para su consideración, y aceptación por el Pleno Municipal, la siguiente moción, o el Ayuntamiento de LENA se compromete a diseñar, con urgencia un plan municipal de acogida humanitaria a refugiados. Este plan debe incluir, inventario de inmuebles públicos, y plazas de acogida dignas disponibles en el municipio. Confección de un listado de familias lenenses, mediante un registro voluntario, dispuestas a prestar colaboración en forma de alojamiento, manutención, apoyo económico, o cualquier otra modalidad. Establecimiento de protocolos de actuación, en colaboración, con la comunidad autónoma, la CEMP, y apoyo institucional ONGF, y demás instituciones públicas, o privadas dedicadas a la causa como la heredad asturiana de familias de acogida de refugiados. O el Ayuntamiento de LENA se compromete a sumarse a la denominada Red de Ciudades Refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a implicarse, y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención, y ayuda a los refugiados. O la Corporación Municipal desarrollará una mesa de apoyo a refugiados, para realizar un trabajo estable, y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas, para la mejor atención, y apoyo a los refugiados. O el Ayuntamiento de LENA insta al Ejecutivo Nacional a aceptar los solicitantes propuestos, por la Comisión Europea, que aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo, y la acogida de refugiados. En LENA a 5 de septiembre de 2015. Daniel Sánchez Ballón. Portavoz Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de LENA.